Música ¿Qué tranza bastante, hermano? ¿Qué haces, hermano? Nada, estoy aquí aburridón en el cuarto Ya sabes, sin hacer nada ¿Y tú qué onda? ¿Qué haciendo? Sí, güey, yo también ¿Qué estás viendo en el partido? Si, me muevo una cara ¿Qué onda? Pues vente y lo vemos juntos ¿Cómo ves? Ah, va, ahorita ahí te caigo, voy para allá ¿Qué onda, hermano? No, 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 no Ah, no, no No, no, no No, no, no